Es que vamos para arriba Ahora están que acá están de mi lado y te ¿Qué tienes? Bueno, vamos a hacer el comeback Está dura esa de Federico la Ajá La que una mienta es la otra, loco Espero que escuche para pasar lo que está Voy a atacar ese cosito ¡Vamos! 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 ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! 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 D- 타keeper El Kobi le hice Koby. Koby, Koby, Louis K O B E Koby. Koby, Koby, Koby Sí. De Koby o Ryan Se fueron los dos para la derecha, Louis ¿Está contigo? Se tiró uno para abajo. Méralo aquí, méralo aquí. No, no, no. Y que yo tiré que explotó como azul. Extraño. Uy. El palo se veía bien. Claro, que a mitad arma. La bazooka. Pero tengo una idea. Yo se lo acabo de tirar la bazooka primero. Ajá, ajá. Te lo aseguro de que sale uno. Ah, no le vi. Están allá atrás los dos, Luis. Creo que le vi a uno. Lo mataste. Maté el de la izquierda. Creo que ha ido. Ah, yo quería matarlo con el misil. A ver, es hip-lake. Ah, no, 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 no. Yo le di, le di por el de tiro. Es que pone el Clay Morsito. No, 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 no. Pronto está el otro. Ya paró el tío. Pronto el otro. ¿Doble aquí no? Oh, no, no veo uno. Oh, la otra vez fue. Ajá. A ver si puedo poder estar otro. Ya, monio. Oda. Esa hay que ir a la izquierda. Tírales, 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 tírales. Ay, Dios mío, cómo no me maté. Uff. Tírales, tírales. ¿Sabes lo que te digo que se va? Qué toco en la derecha. Sí, yo monté la pistola. Voy a la pala izquierda, te voy a la piedra. Teatro, monta la pistola está dura. Pero tengo que darle el cerito, porque yo tengo el cuchillo en el cerito, Luis. Mira, lo va para la izquierda, lo va para la izquierda, Luis. Yo lo vi. Ah, lo me apagaste. Yo le tiro un flash. Yo le tiro un flash porque quería subir y tirarle el bouncy para que se muriera con el bouncy. Ya, va. Me apagaré. Me mató con la habilidad de ICO. ¿Qué? Por poco me mata, Luis. Loco, yo he limpido el cabrón. Ahora que tengamos steam. Tenemos steam? Es una bolita. No tenemos steam, ¿verdad? Pero yo le meto un D-Barber. Oh, tenemos steam. Oh, con razón. Vamos. No tenemos. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. Me parece que me bajar la luz